La posición de la semana se llama el arado. Bueno, ¿recuerdas cuando jugabas a la carretilla, no? Cuando eras niño, pues esta situación es muy, muy, muy similar. Ella se apoyará en sus manos o brazos en la orilla de la cama, del sillón, o bueno, ya si tiene más condición quizá del suelo, con sus piernas abiertas, alejadas de la cama. Él se acomodará por atrás de ella y por entre las piernas de ella y tomará estas piernas de los mudos hasta llevarlo y juntar su vulva con el pene o bien esto puede ser dos hombres o dos mujeres, ¿no? Finalmente hasta unir sus genitales. Él penetrará en forma de arado o de carretilla, ¿no? Entonces, esta será una posición que de ventaja, pues bueno, tenemos que te ahorrará dinero, ¿no? Y te ahorrará tiempo, porque vas a poder hacer tus ejercicios del gimnasio al mismo momento de que vas a poder tener un encuentro erótico, pues muy placentero, nosotros esperamos. Será divertido porque ya quiero verlos manteniendo el equilibrio, ¿no? Manteniendo el de, ay, yo me cansé de las piernas y todo esto. Bueno, va a ser bastante, bastante divertido. La penetración puede ser profunda, ¿no? Porque pues obviamente tiene toda la posibilidad de poder penetrar más a profundidad. También tendrá un ángulo diferente de penetración, lo cual puede ser muy placentero si está penetrando a una mujer. Y bueno, la desventaja es que, por supuesto, ambos tienes que tener una muy buena condición física y preferentemente que ella no esté, pues, muy carnudita, porque entonces va a ser más difícil mantener su peso en el aire. Pero, ¿cómo ves esta posición de la carretilla, pero la versión moderna, sexy? Pues me parece muy divertida, pero como tú dijiste, tendrías que estar en una condición, supongo que bastante óptima, para poder aguantar físicamente esa posición, ¿no? Y si él no aguanta y te tumba, pues vas a terminar con la cadera rota. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Aunque no tengas osteoporosis. Aunque no tengas osteoporosis. Pero fíjate que sí, porque cuando jugabas carretilla, pues ibas caminando, ¿no? Y más o menos ibas, pero mantenerte así y estar... Y en el movimiento, el impacto. Eso sí va a ser más complicado, pero bueno, yo, como siempre te he dicho, creo que son de esas posiciones de que al menos de que la trates... No importa que la trates tres tiempos, pero al menos ya la probaste. Pero al menos la probaste. Esta no la volvamos a repetir, pero ya no salió, ¿no? Entonces, esa es la posición de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.